Han pasado dos semanas y dos días desde que Huracán Otis devastó Acapulco. Hoy nos despertamos aquí, donde no hay señal, con una noticia, de que dicen que la emergencia sanitaria ya se acabó. Como saben, estábamos haciendo labores de voluntariado, pero miren con lo que nos encontramos. Esto no es ni cerca de lo que están haciendo, y no lo digo yo, lo dicen los vecinos. Miren, aquí están las cosas destruidas, no es para un video o para una foto, es para una realidad. Gente que todos los días despiertan viendo esto, su patrimonio destruido, y sobre todo, que la única ayuda, y vuelvo a repetir, la única ayuda es de ciudadanos, o de sus vecinos, o de voluntarios, no del gobierno, y que lo digan ellos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Su nombre de favor. Mi nombre es Enrique Camarillo Zapata, y soy ahora sí que damnificado aquí de esta parte del fraccionamiento de arboledas. Como dice el compañero, tenemos 15 días, 15 más dos días de la tragedia, y hasta ahorita ninguna autoridad de ningún nivel se ha tomado tantito tiempo de venir a vernos. Miren, como ustedes pueden ver aquí, como estamos todavía encima, lo poco, lo mucho que se ha logrado, que se ha limpiado, es por el esfuerzo en conjunto de todos los colonos. Gracias. Vino la gobernadora al siguiente día, a los dos días, y nada más por la parte de la central de Abastos, en su camioneta, se bajó en zapatillas, porque si hubiera venido la chinga, hubiera venido en forma de trabajar, y nomás se tomó una fotografía de sus zapatillas, y se subió a su camioneta y se largó. Inclusive uno de sus guaruras golpearon a un compañero, un vecino, un colono, que quiso que se bajara y que nos atendiera, lo golpearon. Bueno, la otra, disculpe la expresión, la otra indica que tenemos aquí de presidenta municipal es a menos, e inclusive la andan buscando en las redes sociales, si alguien sabe de ella, que por favor dé información de ella, porque estamos preocupados porque no sé dónde está nuestra presidenta municipal. Entonces, de verdad, de verdad, es una falacia, es una vil mentira lo que dicen nuestros gobernantes, que la emergencia en Acapulco ya se acabó, que el abasto de luz ya está al 90%, que el agua ya está al 90%, es una vil mentira, señores, es una vil mentira. Los refrigeradores, la estufa que mandó para Marravieja, fue nada más para la pura foto, es la única casa que le han dado sus cosas que perdieron. Eso nada más fue para que se tomara la foto de quien vino a entregarlas y ya dijera al presidente en su mañanera que ya estaba prácticamente acabándose la contingencia en Acapulco. Entonces, para que, ahora sí que paisanos de aquí de Guerrero y del país, no se dejen engañar, por favor. Y si ustedes pueden de alguna u otra manera, no necesitamos absolutamente alimentación, no necesitamos eso, necesitamos maquinaria, necesitamos volteos que no hemos podido. Hemos contratado empresas particulares y nos piden las perlas del cielo para poder sacarnos estos montones de arena, estos montones de tierra. Entonces, por favor, yo les suplico que si pueden ayudarnos con conseguirnos una maquinaria, les vuelvo a decir, afortunadamente estamos bien. No necesitamos comida, no necesitamos nada, necesitamos herramientas, necesitamos camiones, necesitamos retroexcarbadoras para poder sacar todo esto. Los carros, miren los carros como están encimados, no los podemos levantar, ahora sí que a pulso, necesitamos una máquina para poder desmontarlo y sacarlo de aquí del condominio. Por mi parte, es todo. Y además, algo que quede bien claro, miren, todo esto es lo que no enseñan en las noticias, es lo que no dicen, pero tienen nombre y apellido. Son gente que están sufriendo, que tenían miedo que se metieran a sus casas el día de la tragedia, que tienen ahora su patrimonio literal en las calles con lodo. No, esto no se puede permitir, de verdad. En esta colonia, afortunadamente, el tema son herramientas. En otras colonias de allá arriba, el tema es alimento. En pocas palabras, la emergencia no ha acabado. Acapulco necesita de todos y que vean la realidad. En cuestión sanitaria, ¿nos pueden decir cómo están? Lamentablemente tenemos unas condiciones muy insalubres, debido a que los drenajes están colapsando, las alcantarillas están botando el agua del drenaje, y aparte independientemente de todo el lodo, de toda la basura, de todo lo que tenemos afuera. Así que, pues, obviamente el agua estancada genera moscos, moscos generan dengue, algunas otras enfermedades infecciosas, gastrointestinales, fiebres, tos, gripas. Tenemos mucha decadencia de saneamiento básico, porque en todo Acapulco, si te das una vuelta, hay basureros por todos lados. No recogen la basura. Lamentablemente nuestros sistemas de gobierno no se están haciendo cargo, quizá del todo, porque, pues, obviamente hay ciertos recursos que se van a ciertas colonias. ¿Por qué? Porque la prioridad siempre ha sido costera, diamante. Y se les olvida a veces que la mayoría de gente que está trabajando ya venimos de aquí. Venimos de aquí. No nos venimos de allá. Así es. Y ya es donde nosotros empezamos a ver que nos está faltando maquinaria. Insisto, a Dios gracias, nosotros en esta colonia no requerimos de víveres, pero sí de mucha maquinaria, de atención médica para nosotros, porque adultos mayores que no pueden salir de aquí por las condiciones de los pasillos, no hay como sacar sillas de ruedas, no hay como puede entrar una ambulancia con nosotros. O sea, no tenemos en ese sentido esa ayuda que quisieran muchos de nuestros compañeros, de nuestros vecinos, para poderse tratar ya no tanto con la despensa, sino con el área médica. De ir por medicamentos que usan las copias. Y, pues, en realidad, si te das cuenta, esta es agua de drenaje. Apenas hace poco, Capama vino o vinieron tres, cuatro personas a ayudar. Y eso, por ejemplo, mientras, los niños que juegan, la gente, los mosquitos que se generan aquí, pues, son pandemias. Al final de cuentas, son epidemias de otro tipo de enfermedades, ya que vienen aunadas a lo que ya nos pasó y a lo que seguimos esperando de respuesta, de ayuda. Porque, pues, obviamente, insisto, hay muchos insumos y muchas cosas, pero no están viniendo a todas las colonias. Muchas personas todavía no tienen luz eléctrica. Muchos desde el día del incidente no tenemos agua o no tienen agua. Muchos otros, obviamente, como quedaron atrapados en el lodo, no pueden salir por víveres. O sea, es cuestión de que alguien venga y, de verdad, vea, colonia por colonia, qué tipo de insumos se necesita para poder aportar y poder ayudar. Porque, por desgracia o por fortuna, no todos sufrimos de las mismas carencias. Y las condiciones de las colonias no se comparan una con la otra. Pues, pues, yo les digo, de verdad, primero, gracias por el tiempo. Y, segundo, esto, y se los dejo bien claro, no es de partidos ni de gobierno. Es de ciudadanos y de mexicanos que ayudan y que no se quedan callados ante esta realidad. Ya, pues, bueno, vamos a darle porque hay que repartir con ellos. Sí, sí, sí. Gracias. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias por tomarse la molestia de venir a ver a nuestra unidad, al menos cómo estamos. Y le insisto, el poco o mucho avance que hemos tenido lo hemos hecho todos. Porque hemos trabajado en equipo, nos hemos unido como condominios, como personas, como seres humanos. Y tratamos de que lo que ves sea lo que estamos esperando que se quite. Lo demás, afortunadamente, pues, estamos trabajando en ello y estamos echándole ganas y esperando, pues, contar con ayuda y mucho apoyo. Y que el gobierno no diga que ya se acabó la emergencia. Efectivamente, que no nos engañe, que no nos engañe. A Acapulco le falta muchísimo, sus colonias conurbadas, desafortunadamente, la mayoría están en estas condiciones. Toda la ayuda que está llegando del gobierno federal, estatal y municipal la están canalizando a Diamante, la están canalizando nada más al centro y a la costera. Según porque es lo que deja el dinero, pero no se acuerdan que de aquí todo el año pagamos impuestos, todo el año. La fuerza de trabajo vale aquí. Exactamente, y de aquí vamos a trabajar en esos lugares. Para el turista, viene casi siempre de las colonias aledañas. No vienen de exactamente el mismo lugar en donde se genera. Y decirle a la gente que no se olvide de Acapulco, que nos visiten. Así es. Que Acapulco nos espera con los brazos abiertos. Hecho.